Con un bando on, con un acordeón Bailaremos juntos para gozar y ser confiado Con un bando on, con un acordeón Bailaremos juntos para gozar y ser confiado A ver como suena, como suena ese feice A ver una suena en acordeón A ver cómo suena todo junto Qué linda supe y si ya corrió A ver cómo suena todo suena ese fue A ver cómo suena todo junto A ver cómo suena todo junto Qué linda supe y si ya corrió Bueno cuando yo con una cordeón Con una cordeón Al día de hoy Con tu cabeza de secundión Con el sabor, con el sabor, que le dio ¿Qué es el sabor de la corión? ¿Y los sabios? Ve, 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 ve Viva, viva, viva Viva, viva Con un pandoneo, con un antoneo Yo cari mi cubierma, mi gran corazón Con un pandoneo, con un antoneo con un acordeón, bailaremos juntos pa' gozar ese copión. Con un patoñón, con un acordeón, tocaré mi cumbia pa' alegrar tu corazón. Con un patoñón, con un acordeón, bailaremos juntos pa' gozar ese copión. A ver cómo suena, cómo suena ese cuello. ¿Cómo suena? A ver. A ver cómo suena el acordeón. A ver cómo suena el acordeón. ¿Cómo suena? ¡Jumbo, glumbo! ¡Jumbo, glumbo! ¡Jumbo, glumbo! A ver cómo suena, cómo suena ese cuello. ¿Cómo suena? ¡Jumbo, glumbo! A ver cómo suena el acordeón. A ver cómo suena todos juntos pa' gozar ese cuello. ¡Dale, bailamos! A ver cómo suena el acordeón. Con un acordeón, con un acordeón, tocaré mi cumbia pa' alegrar tu corazón. Con un patoñón, con un acordeón, bailaremos juntos pa' gozar ese cuello. para gozar y se convió. Por un pandón, cobró una jodión, tocar y rincumbia para ir a tu corazón. Por un pandón, cobró una jodión, bailar y pejar para gozar y se convió. ¡Vamos, vasito! ¡Vamos arriba, vamos! Por un pandón, cobró una jodión, tocar y rincumbia para ir a tu corazón. Por un pandón, cobró una jodión, bailar y pejar para gozar y se convió. Por un pandón, cobró una jodión, tocar y rincumbia para ir a tu corazón. Por un pandón, cobró una jodión, bailar y pejar para gozar y se convió. ¡Vamos arriba, vamos! ¡Gracias!